El Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Baja California cuenta con un servicio en beneficio a los propietarios de bienes inmuebles, su nombre Alerta Registral. Como su nombre lo indica, alerta a los propietarios sobre el riesgo que corre la propiedad que de momento están detentando. Sin embargo, esto no resuelve el trasfondo de algún caso con injerencia jurídica. Así lo estuvo mencionando Víctor Quintanar, delegado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Playas de Rosarito. En una alerta registral podrían decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, pero no va a ser que se salga la persona que me está invadiendo. Pues no va a ser que se salga la persona que te está invadiendo, pero sí va a ser que tomes acción pronta para hacer las cosas. Se trata de un servicio prácticamente nuevo. Sin embargo, nos comentó el delegado que han tratado de la difusión al mismo para que la ciudadanía lo conozca y lo adquiera. Hemos tratado de darle una difusión. Ya me ha tocado hablar de ese tema en algunos otros espacios donde nos han dado la oportunidad para darle un poco más de difusión. Por eso les comento. Si ustedes le pueden dar la difusión necesaria, digo, por medios es la idea. Si bien esto beneficia de manera directa a los propietarios de bienes inmuebles los cuales tienen planeado construir sobre los mismos, también puede ser benéfico a aquellas personas que tienden como negocio el adquirir distinto tipo de propiedades. Para personas que saben que a final de cuentas pues compraron un terreno y a lo mejor ni siquiera saben si en ese terreno van a hacer algo o no. A lo mejor lo tienen para proyecto futuro para sus hijos. A veces lo hacen así en ese sentido o gente que no vive aquí, que vive en Estados Unidos, por ejemplo. Víctor Quintanar nos comentó cuál es el precio de ese servicio y el periodo que cubre la cuota de adquisición. Los precios pues se ajustan más o menos, son cada mes. La alerta registral es anual, es anual. La alerta registral más o menos oscila como en 400 pesos. No tengo el precio exacto, pero se los mando. Y este, si tienes un lote, si tienes dos lotes, se va adecuando, ajustando un poco más el precio. Pero es algo que a final de cuentas pues vale la pena pagarlos. Informo para CNR Televisión, Luis González.